Jugador de la selección peruana anuncia su regreso a Alianza Lima. El futbolista de la selección peruana dejó a todos sorprendidos con un mensaje en redes sociales donde anunciaba que no continuará en su actual club y confirmó su regreso a Alianza Lima. Además, se rumorea que un delantero clave del equipo blanquiazul podría estar de salida, con dos clubes peruanos ya interesados en ficharlo, uno de ellos Universitario de Deportes. Deja tu me gusta en el vídeo para seguir recibiendo las noticias más actualizadas de tu club favorito. Ahora vamos a los detalles. El jugador de la selección peruana compartió en sus redes sociales que no seguirá en su club actual y confirmó su retorno a Alianza Lima. El equipo volverá a la acción este sábado 13 de julio en el torneo Clausura 2024, enfrentándose a César Vallejo en el Estadio Mansiche de Trujillo. Alianza Lima espera ganar y empezar con tres puntos, soñando con la final nacional contra Universitario de Deportes. El tema de los refuerzos es un asunto caliente en Alianza Lima. Sergio Peña es uno de los nombres que suena fuerte y están esperando la respuesta de su club para concretar su regreso. Sin embargo, quien ya confirmó su vuelta es Carlos Gómez. El lateral de 19 años se despidió de Cruzeiro a través de su cuenta de Instagram. Eh bueno, ahora me toca verte pronto. Muchas gracias Alianza Lima y Cruzeiro por la oportunidad que me brindaron. Estoy seguro de que será muy importante en mi crecimiento profesional y personal, expresó Gómez en su red social. Luego, el joven talento añadió. Quiero agradecer a cada staff, equipo, comando técnico, utilería, limpieza, a todos por recibirme de una manera inexplicable, siempre lo llevaré en mi corazón. Carlos Gómez, con 19 años, puede jugar como interior y lateral. Real, maneja ambos perfiles, tiene buen control del balón y es agresivo en la marca. En agosto de 2023, Alianza Lima lo prestó a Cruzeiro Sub-20 y, tras finalizar la sesión, el jugador volvió al equipo blanquiazul. Gómez es un habitual convocado de la selección peruana Sub-20, con la que ha disputado cinco partidos sin convertir. Alianza Lima tiene un ambicioso proyecto con él. Pero esto no es todo. Gabriel Costa, un delantero importante para el club, podría estar cerca de abandonar Alianza Lima en los próximos días. El futuro de Costa sigue siendo incierto para el torneo clausura 2024 de la Liga 1. Aunque tiene contrato con Alianza Lima hasta final de temporada, ya ha comenzado a buscar nuevas opciones. En las últimas horas, se ha sabido que hubo conversaciones para finalizar su vínculo con el club. E. Gabriel Costa y Alianza Lima se están reuniendo para finalizar el vínculo. Llegaron a un acuerdo monetario para que sacrifique alguna parte del sueldo. Desde el comando técnico le dijeron que no iba a seguir y, se informó en el programa de enganche. Sobre su situación, Costa comentó, mi contrato vence en diciembre pero el cuerpo técnico no me va a tener en cuenta. Estoy viendo ofertas, pero nada concreto. Quiero salir para sumar minutos, y, añadió el volante uruguayo nacionalizado peruano. Y me gustaría jugar en el campeonato uruguayo, y agregó, Gaby. Costa, de 34 años y nacido en Maldonado, Uruguay, también se refirió a la complejidad de la Liga 1 y su geografía. Y es un campeonato muy complicado. Hay calor, altura de casi 4.000 metros, los viajes. Es muy difícil de jugarlo, y, manifestó. ¿Qué opinas sobre el regreso de Carlos Gómez a Alianza Lima y la posible salida de Gabriel Costa? ¿Crees que estos movimientos beneficiarán al equipo? Tu opinión es importante para nosotros. Gracias a todos.